hola les saludo nuevamente hoy traigo un nuevo vídeo tutorial y en esta ocasión es sobre programación ok vamos a ver qué es una estructura dimensional o lo que son los vectores y les voy a explicar un poquito de lo que es la teoría hasta ahorita los ejemplos que he estado subiendo en el canal en los vídeos anteriores son de variables que sólo permiten almacenar un único valor es decir si yo defino un entero una variable de tipo entero sólo puede almacenar un único valor ok los arreglos nos permiten almacenar varios valores en una misma variable nos dice que es un arreglo que un arreglo es una colección finita de elementos y algo muy importante que son del mismo tipo agrupados en una sola variable y que cada posición de almacenamiento en un arreglo es llamado un elemento del arreglo es decir que en una variable llamado por ejemplo nombres yo puedo tener en el número de nombres o tener 10 nombres 15 nombres dependiendo del tamaño de mi vector los elementos de un arreglo se encuentran agrupados de manera ordenada es decir podemos determinar cuál es cuál es el primer elemento cuál es el segundo el tercero y así sucesivamente hasta llegar al último elemento nos dice de igual manera que físicamente un arreglo es un conjunto de localidades de memorias contiguas donde la dirección más baja corresponde al primer elemento y la dirección más alta al último elemento ok entonces un arreglo un vector nos va a permitir almacenar varios valores del mismo tipo en una sola variable ok bien para acceder a un elemento en particular dentro de nuestro vector se utiliza un índice ok en un arreglo de elementos que hay un arreglo de 10 15 20 elementos el primer elemento comienza en cero ok es decir que mi primer elemento el índice va a ser cero para el segundo elemento es uno aquí hay un error no es dos para el segundo elemento es uno y así sucesivamente hasta llegar al enésimo elemento para el cual el índice corresponde a n-1 y aquí es muy importante aclarar por qué es n-1 porque recuerden que empieza en cero entonces por eso definimos que es n-1 mi último elemento va a ser n-1 es decir que si yo definí un arreglo de 10 elementos el último elemento va a ser n-1 es decir 9 porque porque el primer elemento es cero y no comienza en uno ok a manera de ejemplo para dejar un poquito más claro esto este es un ejemplo de lo que es un arreglo ok observen que aquí están mis índices comienza en la posición cero y termina por ejemplo eso es un vector un índice de 10 elementos aquí nos indica que es de 10 elementos todos son del mismo tipo y el índice nos va a indicar la posición en la memoria importante observa que comienza en cero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 entonces en la posición cero yo puedo almacenar un valor vamos a suponer que esto es un vector o un arreglo de tipo entero entonces aquí puedo almacenar 5 aquí podemos tener 6 aquí podemos tener 7 etcétera etcétera este índice 8 indica la posición por ejemplo si yo agrego acá un 8 ok un número si yo quiero acceder a este número 8 tengo que hacer referencia al número del índice que en este caso posible con 8 ok ahorita que veamos un ejemplo ya nos va a quedar un poquito más claro cómo funciona esto de los arreglos dimensionales o vectores entonces es muy importante recordar esto que comienza nuestro índice comienza en cero ok y aquí es donde aplica n-1 observen que nuestro vector o nuestro tamaño de arreglo es 10 pero como comienza en cero no puede terminar en 10 porque mi vector ya sería de 11 elementos entonces por eso aplicamos la fórmula n-1 que nos da el 0 al 9 ok muy importante son del mismo tipo es decir este arreglo todos los los valores que yo vaya ingresando todos los elementos que yo vaya ingresando dentro de mi arreglo tienen que ser del mismo tipo si yo declaré un tipo entero todos tienen que ser enteros y es tipo carácter todo tiene que ser tipo carácter ok bien qué podemos hacer con un arreglo podemos hacer la lectura escritura inicializar las variables o el arreglo la parte de la actualización ordenación y búsqueda y eso es lo que podemos hacer con un arreglo de perdón son las acciones que podemos hacer con un arreglo como definimos e iniciamos un arreglo para definir un arreglo yo puedo debo de seleccionar qué tipo de dato es el identificador del arreglo es decir el nombre de mi arreglo eso es más que nada como que la la variable gay y posteriormente el tipo o sea el tamaño perdón de mi arreglo entonces en este caso aquí hay un ejemplo va a ser de tipo carácter se va a llamar nombre y mi tamaño es de 10 elementos observa el que va encerrado el número 10 con eso ya estamos indicando que este arreglo es el tipo carácter se llama nombre y es de 10 elementos ok para asignar de forma manual lo que son las variables el dato que va a tener el arreglo ok lo asignamos de la siguiente manera nombre que es el nombre de mi identificador de mi arreglo entre 2 luches le pongo el índice en este caso en la posición 1 va a ir carlos en la posición 2 va a ir juan entonces así yo voy llamando a lo que son mis posiciones o mi donde va a ir almacenado este valor entonces es el nombre de la variable entre corchetes la posición ok y lo igualamos con o le asignamos el valor que nosotros le queremos asignar nos dice que una práctica común cuando se usan arreglos es emplear una variable llamada índice eso lo vamos a ver cuando hagamos el ejemplo para recorrer un arreglo dicha variable nos va a permitir acceder a los elementos de un arreglo bien entonces ya sabemos cómo definir un arreglo ya sabemos cómo asignar un valor este es un pequeño ejemplo que nos dice vamos a declarar un arreglo de 20 elementos del tipo entero e inicializar todos los elementos de dicho arreglo en cero es decir vamos a indicar que todos los valores o sea todo mi arreglo todas las posiciones van a tener el valor de cero recuerden que en otro vídeo explicado cómo funciona el ciclo for o el ciclo para en pc entonces observen que yo aquí le pongo el nombre de mi algoritmo le pongo arreglo 1 defino mis variables defino la variable número defino mi variable índice y los defino como entero para definir una variable en un arreglo en pc utilizamos la palabra reservada dimensión ok y el nombre se va a llamar número y les estoy diciendo que va a ser de 20 elementos ok luego utilizo un ciclo for para recorrer y llenar mi arreglo en el cual yo hago la el ciclo no para índice igual a cero recordemos que la primera posición es 0 de mi índice hasta 19 porque 19 porque recuerden el n-1 con paso 1 es decir se va a ir incrementando en 1 y cada en cada vuelta que se va a ir incrementando un número en la posición índice es decir en la posición 0 va a tomar el valor de 0 y por cada una de las vueltas me va a imprimir el número en la posición 0 por ejemplo es el número ingresado así sucesivamente hasta que llegue a la posición número 19 y se rompa el ciclo se rompa el for correcto vamos a hacer el ejemplo en el en el pc y vamos a a escribir este este código para que veamos cómo funciona y vamos a definir nuestro arreglo vamos a dejar los titulo y vamos a definir las mismas variables número índice y vamos a ponerle que es entero y vamos a dimensionar nuestro arreglo vamos a definir el número es igual a 20 la posición tamaño de 20 y vamos a hacer nuestro para para índice es el que nos va a estar indicando la posición del arreglo igual a 0 hasta 19 recuerden que es por el n-1 compasso 1 es decir que esto va a ir incrementando y le vamos a decir que el número en la posición índice y este índice es como que estuviéramos haciendo referencia chicos que el número va a ser en la posición 0 y por cada vuelta recuerden que este índice se va a ir incrementando por esta por esta parte entonces en la primera vuelta va a ser en el índice 0 en la segunda vuelta va a ser en el índice 1 y así sucesivamente hasta complementar en la posición número 19 entonces índice en la posición 0 va a ser igual a 0 entonces cada vuelta que se va a ir agregando mi arreglo mi arreglo va a ir almacenando la variable o sea el valor 0 perdón y vamos a escribir el número en la posición ok vamos a ponerle en la posición y vamos a imprimir aquí qué posición es la que está tomando en este momento índice es los puntos y vamos a imprimir el número que está ingresando el usuario el número en la posición índice índice y vamos a ejecutarlo y observen que lo que hizo es llenarme el arreglo el número en la posición 0 0 el número en la posición 1 0 el número en la posición 2 0 y así sucesivamente ok pero en que aquí estamos utilizando lo que son los ciclo for para recorrer nuestro arreglo puedo yo definir mi tamaño de arreglo de manera dinámica es decir que yo no lo defina aquí sino que lo defina con una variable para hacer eso me tengo que ir a la parte de configurar mi PCI en opciones de lenguaje ok en personalizar aquí hay una opción que nos dice es ahhh en un segundito muy importante habilitar esta opción que dice utilizar índices en arreglos y cadenas en base 0 para que comience con nuestra posición 0 y la otra opción es este permitir utilizar variables para dimensionar arreglos es decir que aquí en vez de poner un número igual a 0 yo puedo poner un nombre de una variable ok bien ese es el primer ejemplo para poder trabajar con vectores en un siguiente vídeo voy a realizar otro ejemplo si les ha gustado no olviden compartir darle me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y y y y y y y y y